No, no esperen menos que esta rola mujeres Esperen Es una chica, una chica, una chica, una chica Y aquí no salgo si no es contigo por un lado Fide o que ya te lo pago Es lo que traen los tiempos para los años Pero es lo va a decir, pero gano ¡Visa! Y me voy a querer como debe de ser Es peor en este caballi mía En este caballi te voy a pensar Y te quiero poner en esta bandana Y seré el papá de tu papá Debiste tener cuidado Buscarle un mándido a retirar Saber más por el tiempo que por el año Y te voy a querer como debe de ser En el peor que te va a olvidar Pero verga que te va a tratar Y de miedo con el casacarro y chomper Tus amigas me van a ganar Y ser bien compadre tu papá Y que te digan gracias a ese chiquitito Y que te digan gracias a ese chiquitito